Música Bienvenidos a Miler Matemáticas, el día de hoy vamos a encontrar el sólido de revolución generado por una función a trozos, veamos Encuentra el sólido de revolución generado por la función f de Para llegar a un volumen entre el otro vamos a hacer nuestras integrales en tres partes ¿Eso qué significa? f de x igual a menos x más 5 entre 2 y 4 Entonces este volumen viene a ser igual a pi por la integral que hay entre 2 y 4 de menos x más 5 Y todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por quién? Por dx Entonces nos queda que el volumen va a ser igual a pi por la integral de 2 a 4 Desarrollamos acá este trinomio cuadrado perfecto Y nos quedaría como 25 menos 10x más x elevado al cuadrado Y todo esto multiplicado por dx ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Es lo mismo que si nosotros escribieramos al revés 5 menos x elevado al cuadrado Menos x más 5 es lo mismo que 5 menos x Entonces 25 menos 5 por 2 es 10x más x elevado al cuadrado Ahora evaluamos cada una de las integrales Y nos queda que esto viene a ser volumen Viene a ser igual a pi Aquí por 25x menos por 25x menos Entonces acá nos queda 10 10x nos quedaría x a la 2 sobre 2 que es la integral Más x a la 3 sobre 3 Y nosotros la vamos a evaluar entre 2 y 4 Entonces de acuerdo a la expresión que nosotros encontramos Lo que hacemos es evaluar por segundo teorema fundamental Eso significa que nos queda 25 por 4 menos 10 medios por 4 elevado al cuadrado Más un tercio por 4 elevado al cubo Que era el límite superior Menos las mismas expresiones que están en color negro Pero esta vez en vez de 4 lo hacemos con 2 que es el límite inferior 2, 2 al cuadrado y 2 al cubo Realizando las operaciones nos queda que el volumen viene a ser igual a pi por Entonces acá nos queda 25 por 4 nos da 100 Menos 10 dividido por 2 nos da 5 Por 4 al cuadrado nos da 16 Más un tercio Entonces acá un tercio Y acá 4 al cubo nos da 4 por 4, 16 por 4, 64 Por 1 nos daría de una vez 64 tercios Menos, entonces operamos de una vez el otro lado 25 por 2 nos da 50 Menos 10 dividido por 2 nos da 5 Y acá tenemos 2 al cuadrado que nos da 4 5 por 4 nos daría 20 Más 2 al cubo tenemos 8 Tenemos 8, 8 tercios Cerramos paréntesis y cerramos 8 Entonces nos queda que el volumen viene a ser igual a pi por Vamos a revisar la operación del primer paréntesis Entonces nos queda 100 menos 5 por 16 6 más 64 tercios Y esto viene a ser igual a 124 tercios 124 tercios Menos Entonces ahora vamos a hacer la operación del segundo paréntesis Nos quedaría 50 menos 20 Más 8 tercios Y esto nos da 98 tercios 98 tercios Entonces acá nos va a dar 124 tercios Menos 98 tercios Viene a ser igual a 26 tercios Entonces el volumen 1 de la primera función Nos daría 26 tercios Multiplicado por pi De unidades cúbicas Para encontrar el volumen de la segunda función Entonces nosotros tenemos f de x igual a 1 evaluado entre 4 y 6 Eso significa que nos va a dar Volumen es igual a pi por la integral entre 4 y 6 de 1 elevado al cuadrado y multiplicado por dx Eso significa que el volumen viene a ser igual a pi por 1 al cuadrado Pues multiplicado por 1 nos da 1 Entonces simplemente nos queda la integral de 4 a 6 de dx En consecuencia la integral con la derivada se va Y me queda que el volumen viene a ser igual a pi por x evaluado entre 4 y 6 Eso indica que esto viene a ser Volumen es igual a pi de 6 menos 4 Aplicando segundo teorema Y esto viene a ser igual a 6 menos 4 es 2 Y 2 por pi nos daría 2pi de unidades cúbicas Que vendría a ser el segundo volumen Para ya nuestro tercer volumen entonces que tenemos f de x es igual a la raíz de 25 menos x menos 11 Entre paréntesis elevado al cuadrado más 1 Entonces lo vamos a dividir Es decir que vamos a solucionar primero el volumen para esa función Eso significa que nos quedaría volumen Viene a ser igual a pi por la integral entre 6 y 11 Que son los límites que nosotros tenemos De la raíz cuadrada de 25 menos x menos 11 elevado al cuadrado Pero recordamos nosotros que esta función La elevamos al cuadrado Y multiplicamos por quién Por dx Eso significa que aquí el cuadrado con el radical se nos va Y nos queda que el volumen Entonces acá nos quedaría volumen Viene a ser igual a pi por la integral de 6 a 11 De 25 menos paréntesis Entonces desarrollamos el trinomio cuadrado perfecto Entonces nos queda x elevado al cuadrado menos 11 por 2 Nos da 22x Más 11 por 11 nos da 121 Cerramos paréntesis Y todo esto multiplicado por dx Entonces operando nos queda que el volumen Tiene a ser igual a pi por la integral de 6 a 11 De 25 menos x elevado al cuadrado Porque menos por más da menos Después menos por menos nos da más 22x Menos por más nos da menos 121 Y todo esto multiplicado por dx Entonces volumen es igual a pi Por la integral de 6 a 11 de 25 menos 121 nos da menos 96 Entonces es menos x al cuadrado Y todo esto multiplicado por dx Entonces organizando nuestra función nos queda que b es igual a pi De la integral de 6 a 11 de menos x cuadrado Entonces volumen es igual a pi por la integral entre menos x elevado a la 3 sobre 3 Más 22 de x elevado al cuadrado sobre 2 menos 96 por x Y todo esto evaluado entre 6 y 11 Entonces aplicamos nosotros nuestro segundo teorema fundamental Y nos queda que esto es menos un tercio de x elevado al cubo Pero x lo reemplazamos por 11 Entonces 11 al cubo Más 22 dividido 2 nos da 11 Esta x la reemplazamos por 11 11 al cuadrado Menos 96 por 11 Y menos del teorema Paréntesis Menos un tercio Pero las x ya no las reemplazamos por 11 Si no las vamos a reemplazar por 6 Entonces aparece que aquí fue 11 al cubo Que es 6 al cubo 11 al cuadrado 6 al cuadrado Y 11 ya no lo reemplazamos sino por 6 En consecuencia Lo que está en color negro Se repite Y cambiamos Límite superior Límite inferior Ahora operamos B es igual a pi Por Aquí nos daría menos 96 por 11 Entonces 96 por 11 Viene a ser igual a 1056 Menos 1056 Menos 11 elevado al cubo 11 elevado al cubo Nos da 1331 Por 1 nos da 1331 Sobre 3 Más 22 dividido 2 nos da 11 Por 11 al cuadrado nos daría 11 al cubo Que en este caso Viene a ser igual a 1331 Menos Entonces paréntesis Y aquí tendríamos 96 por 6 Igual a 576 negativo Menos 576 Menos 6 al cubo 6 elevado al cubo Da 216 Entonces acá nos quedaría 216 tercios Más 22 dividido 2 nos da 11 Por 6 al cuadrado Que es 36 Entonces 36 por 11 Viene a ser igual a 396 Cerramos paréntesis Cerramos paréntesis Cerramos paréntesis Cerramos coche Entonces Volumen viene a ser igual a Pi Por Vamos a solucionar este primer paréntesis Menos 1056 Menos 1331 Sobre 3 Más 1331 Esto nos da Menos 506 tercios Acá nos daría Menos 506 Tercios Menos Entonces vamos a solucionar el otro paréntesis Y nos queda Menos 576 Menos 216 Tercios Más 396 Entonces esto nos da Menos 252 Entonces Operando Nos quedaría Menos por menos más Entonces esto viene a ser 252 Menos 506 Sobre 3 Y esto nos daría 250 tercios Entonces el volumen Va a ser igual a 250 tercios De Pi En unidades Cúbicas La última parte que tenemos nosotros Es que P es igual a 1 Entre 6 y 11 Entonces la integral nos queda Como volumen Va a ser igual a Pi Por la integral Entre 6 y 11 De 1 Elevado al cuadrado Y multiplicado por Dx Eso significa que El volumen viene a ser igual a Pi Por 1 al cuadrado 1 Por dx Da dx Y la integral de dx Es x Evaluada entre 6 y 11 Entonces nos queda Que P Viene a ser igual a Pi Por 11 Menos 6 Eso significa que esto es igual 11 menos 6 Nos daría 5 Pi Pi De unidades Cúbicas Bien, entonces aquí tenemos nosotros representadas las funciones Que en este caso nos forman nuestro sólido de revolución alrededor del eje x Menos x más 5 Entre 2 y 4 1 entre 4 y 6 Y raíz de 25 Menos x menos 11 Elevado al cuadrado Más 1 Aquí está representada Entre 6 y 11 Entonces el sólido que nos genera Es el siguiente Esto es Miller Matemáticas Estudia porque los logros que alcances serán directamente proporcionales al esfuerzo que tú apliques Si te ha gustado este video dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas Chao Gracias Gracias.